Nací el 22 de marzo, soy de Aries, el horóscopo dice que me encanta la aventura, soy emprendedor y me será muy fácil encontrar a mi alma gemela. ¿Qué hay de cierto en esto? Si eres de los que no cree en el horóscopo, quizás te llame la atención por qué tanta gente sí lo hace y sobre todo, por qué los principales medios de comunicación dedican cada día un segmento a los signos del zodíaco. Pero si eres de los que lee estas predicciones a diario, quizás alguna vez te preguntaste ¿Realmente se puede confiar en estas afirmaciones astrales? Sea cual fuera el grupo al que perteneces, en este video vamos a analizar la ciencia detrás de la astrología y sobre encontrar la respuesta a la pregunta ¿Es el horóscopo una estafa? ¿Qué crees tú? El horóscopo y la astrología se utilizan comúnmente para predecir eventos futuros. Numerosos periódicos y sitios web atraen a una gran cantidad de lectores, ofreciendo predicciones diarias basadas en los signos del zodíaco, aunque no siempre emplean los métodos matemáticos y astrológicos considerados oficiales. Por esta razón, el horóscopo es considerado por muchos una estafa, pero también debemos reconocer que tiene muchos adeptos. ¿Te imaginas por qué? Para entender la cantidad de adeptos que aún en la actualidad tiene el horóscopo, debemos empezar conociendo que esta práctica no es nueva. Su origen se sitúa en Babilonia, hacia el siglo V antes de Cristo. Sin embargo, fue gracias a Alejandro Magno y a su reconocimiento místico que esta creencia se propagó por toda Asia. Siglos más tarde, llegó a Grecia y Egipto, donde se convirtió, en lo que conocemos hoy en día, un tipo de adivinación. En la actualidad, la palabra horóscopo se refiere al método pseudocientífico empleado para pronosticar el futuro de una persona, basándose en la posición de los astros en el momento de su nacimiento o en cualquier otro momento significativo. Los expertos que interpretan estos patrones son conocidos como astrólogos. En la astrología occidental, las predicciones se fundamentan principalmente en la posición del Sol, a diferencia del horóscopo chino, donde a la hora de predecir también consideran la posición de la Luna. Los signos del Zodíaco son una división en 12 sectores de la eclíptica, que es el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra cuando se observa desde nuestro planeta. Cuando uno de estos segmentos corresponde a una de las 12 constelaciones por las que transita el Sol a lo largo del año y cada sector está identificado con un signo zodiacal específico. Se cree entonces que estas constelaciones ejercen ciertas influencias en las características psicológicas de las personas nacidas bajo su alineación, cuando el Sol se encuentra en un sector determinado. Además, cada signo zodiacal está asociado a uno de los cuatro elementos, agua, aire, tierra o fuego, que se supone añaden matices adicionales a la personalidad. Más allá de los signos, la astrología también considera los planetas y las casas astrológicas como factores influyentes. Los planetas se asocian con aspectos específicos de la personalidad, mientras que las casas determinan la influencia relativa de cada planeta en la psicología del individuo. En el ámbito de la astrología, existe un consenso entre los expertos de que las interpretaciones basadas únicamente en la posición de los planetas son insuficientes y carecen de validez por sí mismas. Según los astrólogos, es esencial realizar una serie de cálculos matemáticos específicos y seguir un orden determinado para obtener predicciones precisas. Sin embargo, esta rigurosidad metodológica frecuentemente se omite en medios de comunicación donde las interpretaciones astrológicas tienden a simplificarse considerablemente. Esto resulta en horóscopos que no siguen las pautas detachadas de cálculo que la astrología tradicional requiere, lo que pone en duda la exactitud de estas predicciones populares. A lo largo de los años, se ha realizado numerosos estudios utilizando metodologías científicas rigurosas para evaluar las hipótesis presentadas por la astrología y el horóscopo. Estos resultados llevan a concluir que las bases científicas del horóscopo son inexistentes, ya que hay suficiente evidencia acumulada para afirmar que la posición de los astros en el momento del nacimiento no tienen un impacto real en la formación de nuestra personalidad. Esta conclusión desafía las afirmaciones fundamentales de la astrología y sugiere que cualquier correlación observada entre los signos del zodíaco y las características personales es, en el menor de los casos, una mera coincidencia. Desde la astrología han surgido varios mecanismos por los cuales los astros podían influir en nuestro comportamiento, incluyendo fuerzas como el electromagnetismo y la gravedad. Sin embargo, estas teorías son consideradas poco probables desde el punto de vista de la física moderna, ya que no existe evidencia científica que respalde estas influencias a nivel personal o psicológico. Por tales razones, el horóscopo y la astrología se clasifican generalmente bajo el término de esoterismo. Este campo abarca prácticas que no están fundamentadas en la ciencia y cuyo aprendizaje y explicación dependen de ser instruidos por individuos que se autodenominan expertos. Este enfoque deja a la astrología en un ámbito más relacionado con creencias y tradiciones que con la ciencia establecida. ¿Pero por qué, a pesar de todas estas teorías, hay tanta gente que cree en el horóscopo? Para entenderlo, deberíamos buscar la respuesta en la psicología, más precisamente en el efecto Forer. El efecto Forer es un fenómeno psicológico que ilustra cómo las personas pueden identificarse con descripciones de personalidad vagas y generalizadas, especialmente si creen que estas descripciones están hechas específicamente para ellas. Bertrand Forer, un psicólogo que investigó este fenómeno, realizó un experimento con sus estudiantes, a quienes hizo llenar un test de personalidad y luego les entregó descripciones supuestamente personalizadas, basadas en sus respuestas. Sin embargo, todos recibieron la misma descripción genérica tomada de horóscopos. Sorprendentemente, la mayoría de los estudiantes calificaron la precisión de la descripción con altas puntuaciones, con promedios de 4.2 sobre 5. El efecto revela cómo las afirmaciones ambiguas permiten a las personas interpretarlas de manera que encuentren un significado personal, proyectando sus propias características y experiencias en las descripciones. Esto se ve potenciado por el hecho de que tendemos a confiar más en las opiniones de quienes consideramos expertos. Además, como los horóscopos suelen contener afirmaciones mayormente positivas, contrastan con los test de personalidad más rigurosos que pueden revelar aspectos menos halagadores. Por lo tanto, el efecto Forer muestra cómo nuestra percepción y deseos personales pueden hacernos creer en la precisión del horóscopo y descripciones similares, destacando una interesante intersección entre psicología y credulidad. Pero hay algo más. ¿Has escuchado hablar del sesgo de confirmación? El sesgo de confirmación es una tendencia psicológica que nos lleva a favorecer la información que refuerza nuestras creencias preexistentes y a ignorar o desvalorizar aquella que las contradice. Este sesgo es particularmente relevante en contextos como el horóscopo y otras prácticas esotéricas, donde se presentan múltiples afirmaciones generales y vagas. Cuando las personas leen su horóscopo o reciben una lectura de cartas del tarot, por ejemplo, tienden a prestar atención y dar más credibilidad a las afirmaciones que sienten que se alinean con su autoimagen o experiencias personales. Incluso, es más probable que recuerden aquellas predicciones o descripciones que consideran acertadas y olviden las que no resultan ser pertinentes. Este fenómeno no se limita solo al ámbito del esoterismo. Ocurre en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Procesamos, buscamos, interpretamos y recordamos información de una manera que refuerza nuestras creencias previas. La única forma de contrarrestar este sesgo es siendo conscientes de su existencia y esforzándonos activamente por considerar también las perspectivas alternativas. Si alguien cree firmemente en el horóscopo, es probable que, al enfrentarse a críticas científicas sobre la astrología, prefiera pensar que los científicos están equivocados antes que cuestionar sus propias creencias. Esto ilustra cómo el sesgo de confirmación puede influir en nuestra percepción de la realidad y en cómo defendemos nuestras convicciones frente a evidencias en contrario. Los horóscopos juegan un papel social significativo que va más allá de la simple curiosidad o entretenimiento. Muchas personas encuentran en ellos una fuente de consuelo y bienestar, proporcionando una forma de enfrentar la incertidumbre y de dar sentido al mundo que les rodea. Leer el horóscopo puede servir como un mecanismo para mitigar la sensación de vacío o ansiedad que a menudo acompaña la experiencia humana en situaciones de desconocimiento o falta de control sobre el futuro. Sin embargo, el sesgo de confirmación y el efecto Forer, ambos por la psicología y la ciencia cognitiva, ilustran cómo las personas pueden ser inducidas a creer en la veracidad de afirmaciones generales y vagas. Sumado a esto, la ausencia de evidencia científica que respalde la influencia de la posición de los astros en la personalidad de las personas al nacer, refuerza la idea de que el horóscopo es una estafa. ¿Y tú qué piensas? ¿Eres de los que creen en el horóscopo o piensas que es una estafa? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.